Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? La sombra del imperio. Hoy Masters, como cada semana resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en Youtube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre si podremos ver un día que Dark Pleggy se enfrente a Yoda en una eventual temporada de Diacolite. La quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tu dejaste un comentario aquí en Youtube y en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en Youtube como un miembro del canal. Sino que también recibirás emoyes personalizados o aparecerás en los créditos, o learemos tus comentarios en vivo en el show de la sombra o podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros, o ver también los archivos de estos directos. Y de paso nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón como vemos en pantalla, de la cual también los miembros tienen actualizaciones en los directos. Y esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada, el enlace como siempre estará en la descripción del video. Y si sigue nuestra primera pregunta, el máster Mario Azael nos cuestiona, ¿Será Plagueis un enemigo político de los Jedi en esta época de Diacolite? Y aquí entramos en los terrenos de la especulación responsable, másters, pero considerando la evidencia que tenemos de Legends en la novela de Luceno de Plagueis, yo creo que eso es muy posible, porque Ego Damask era un moon millonario que movió sus hilos al ser una figura pública y así labró el camino del pobre senador Sheep Palpatine para hacerlo canciller y tomar el poder en el gran plan de los Sith para hacer caer a los Jedi. Así que creo que ciertos elementos de Legends sí se van a reinterpretar eventualmente en la serie de Diacolite, y ojo que aquí estamos 87 años antes de que Palpatine se convierta en canciller, como lo vimos tal cual en el episodio 1 de la saga Masters. Falta pues muchísimo, pero inclusive pues senadores como Ryan Court pueden estar operando para Plagueis Damask, porque claramente Ryan Court odia a los Jedi con odio jarocho, así que bien puede ser que él esté manipulado por los Sith o algo así y lo descubramos eventualmente. Porque claro en Diacolite hay docenas de guiños con las precuelas, como lo fue muy evidente por ejemplo ver la Federación de Comercio, que sabemos que eventualmente serían importantes aliados de los Sith. Así que creo que dar Plagueis pese a vivir escondido como un Sith en una cueva, que bien puede estar usando otra cara, la cara pública de Ego Damask, para ir gestando un odio dentro del Senado en contra de los Jedi que eclosionará como sabemos en las precuelas. Eso me parece muy pero muy posible. Es así que nuestra segunda pregunta el Master Darth Atrius nos cuestiona, ¿Kaimir sangró su Cristal Kyber por culpa de la corrupción y traición de Vernestra? Y ojo Masters, eso me parece muy posible que a partir del conflicto que tuvieron Kaimir, cuando todavía era un aprendiz Jedi de Vernestra Roe, pues que a partir de ese conflicto que desconocemos, este Jedi caído que se convirtió en Sith haya aprendido a corromper su cristal. Idéntico pues a como pasó con la historia de Anakin y Obi-Wan, que esto es una especie de rima, que recordemos que Skywalker no aprendería a sangrar su cristal a pesar de todo lo terrible que hizo en la venganza de los Sith en Coruscant o Mustafar, sino hasta que Darth Sidious le explicó en su primera lección como Sith cómo hacían sangrar sus Kyber los Sith, para convertirlo pues en un bello rojo carmesí. Vaya, por un lado Masters ya está confirmado que Darth Plagueis es el maestro Sith de Kaimir, así que seguro le enseñó cómo hacerlo tras que el humano se sintiera traicionado por Vernestra, una que sabemos que también comete sus cosas sucias. Además ya sabemos que le dio varios latigazos. Pero cruzamente en la Comic-Con 2024 se confirmó que tendremos una novela precuera del canon 20 años de Diacolite 1, justamente centrada en Vernestra Roe llamada El Camino del Wayseeker. Cresencia Masters, en esta época Vernestra se dejaba llevar por la fuerza y escucharla, eso pues era un Wayseeker, una especie de Jedi conectado espiritualmente con la fuerza y que seguía su propia senda. Algo similar a lo que hizo Qui-Gon Jinn cuando no aceptó un asiento en el Consejo, siguiendo su propia senda y siendo voluntad de la fuerza. Solo que en esta novela pues Vernestra se verá con Indara en Coruscant, metiéndose según nos dice la sinopsis en lo político para investigar un crimen. Así que veremos aquí cómo poco a poco se va corrompiendo. Vaya, esta novela puede ser oro puro Masters porque está escrita por Justina Ireland, y será un puente pues entre la Vernestra joven de la Alta República y la vieja de Diacolite. Pero justo estará ubicada pues en la línea del tiempo donde posiblemente Kaimir era su aprendiz Jedi, porque en la serie de Diacolite él tiene alrededor de 36 años estándar. O sea que aquí tendría aproximadamente 16, donde todos los Jedi pues seguían siendo Padawans. Así que hasta en una de esas él podría haberla dejado ya en estos tiempos si fuera totalmente precoz, o la mayor posibilidad es que aún sea su aprendiz, y que podamos ver más en esta novela de cómo ellos dos se llevaban, al igual de las razones extras de la caída de Kaimir. Así que mucho ojo porque esta novela saldrá el 6 de mayo del 2025. Es así que en esta tercera pregunta el Master Diego Pavón nos cuestiona, ¿Qué podemos ver en el panel de Star Wars de la D-23 en Anaheim? Y ojo que ya está confirmado que Lucasfilm con sus novedades de Star Wars tendrá un panel junto con Marvel en la D-23 de Disney, que recordemos que es la convención de fans que hace la marca del ratón Miguelito allí en Los Ángeles. Y justo el panel de Lucasfilm con las novedades de Star Wars será el viernes 9 de agosto a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, un poco más tarde en el resto de Latinoamérica y en la madrugada de España. Y ojo Master, yo creo que ese día veremos póster oficial y el primer teaser trailer en forma de Skeleton Crew, que recordemos que ya inició su marketing con fotos oficiales o entrevistas, y que sabemos que esta serie se estrenará el 3 de diciembre en Disney+, continuando los eventos de Mandalorian 3 y Ahsoka, con 4 niños protagonistas y Jude Law incluido como un spin-off. Y ojo que creo que ese día puede haber alguna novedad chiquita del estatus por ejemplo de Ahsoka temporada 2, que ya nos dijo Filoni que le estaba escribiendo, o de la próxima serie animada de Star Wars, que tanto Nika Futerman la voz de Ventress, así también como Diana Lino Santo la voz de Morgan Elsbeth, ambas han implicado en sus declaraciones que podrían estar ellas en algo más de lo animado. Y cosas de estos dos contenidos pues también lo podrían guardar hasta la Celebration 2025 porque no está tan lejos esa convención de Star Wars Masters. E incluso pues en la D23 podría haber alguna sorpresa que por ahora no vislumbremos, como un anuncio bomba. Pero como sorpresa sí creo que como ya está rodándose Mandalorian y Grogu, que podemos tener por ejemplo una primera imagen oficial de esta película para elevar el hype de Star Wars al regreso a los cines. Incluso en una de esas Masters puede ser hasta que modifiquen la fecha de estreno del Mandalorian y Grogu para que no se empalme en mayo del 2026 con Marvel. Y sobre todo pues con Avengers Doomsday con apenas 21 días de diferencia entre las dos pelis. No nos olvidemos que el propio Bob Iger declaró hace años que fue un error haber juntado Infinity War y la película de Han Solo inclusive con Deadpool 2. Por eso sobre todo le fue mal a Solo. Vaya, creo que puede haber alguna sorpresa así de chiquita, pero el plato principal de la D23 Masters será sin duda Skeleton Crew. Es así que en esta cuarta pregunta el maestro de los CD, miembro del canal José Ernesto de Gamer, nos cuestiona ¿Habrá Clone Wars en live action alguna vez? Y aquí dejaré en Masters que Dave Filoni conteste por mí Masters, así que Filoni anda, di lo tuyo. Y justamente Masters yo pienso como Filoni, nunca digamos nunca. Y creo que ya Lucasfilm nos demostró que pueden hacer lo que sea, volver a la vida a Luke Skywalker con el deepfake rejuvenecedor o traer de vuelta también a Hayden Christensen para la serie de Konobi o hasta en un flashback de Clone Wars con Ahsoka Tano, tal cual como lo vimos en la serie de Ahsoka. Vaya, viendo el nivel de nostalgia que genera la trilogía original o Clone Wars, yo no descartaría que en un momento algo así como una Clone Wars live action pueda suceder algún día, porque eso seguro se volaría la barda. Generaría tanto hype como generó por ejemplo el regreso de Anakin de Luke o la serie de Konobi. Aunque seguro tendría que tener mucho presupuesto para rejuvenecer a ciertos actores todo el tiempo, pero también hay que considerar que las tecnologías así están avanzando muchísimo más, Tess, y también se hacen mucho más baratas. Eji, conociendo el historial de Disney que ha reinterpretado muchas de sus películas animadas clásicas en lo live action, como por ejemplo Aladdín, El Rey León o El Libro de la Selva, y que sobre todo en las dos últimas que les acabo de decir estuvo vinculado a alguien tan visionario como es Jon Favreau, el actual socio de Dave Filoni en su universo, pues yo no descartaría que algo así suceda. Definitivamente pues podría generar muchísimo hype entre los fans, contando por qué no arcos que nunca vimos en la Guerra de los Clones o ideas completamente nuevas y locas, como por ejemplo la invasión Yusambon que nunca vimos en Clone Wars. Vaya, sé que sí suena un poquito loco, Masters, pero entre más pienso en eso me emociono más con la idea vaga de que algo así con una Clone Wars live action pudiera suceder. Así que nunca digamos nunca, porque quizás sea una de esas y en unos años una Clone Wars live action o un contenido similar sí pueda llegar a suceder, aunque por ahora lo veo un poco difícil, pero nunca se sabe. Es así, Masters, que en nuestra quinta y pregunta final el Master Tomás Fernández nos cuestiona si podemos ver a Darth Plagueis y al Maestro Yoda enfrentarse eventualmente en una temporada futura de The Acolyte. Y ya sé lo que están pensando, Masters, que esto jamás podría suceder. Porque claro, Yoda jamás se enfrentó o vio a un Sith sino hasta la época de las precuelas y Clone Wars con los enfrentamientos que tuvo contra varios de ellos. Vaya, lo que voy, Masters, es que siempre que hay una precuela en cualquier índole en lo narrativo, siempre el fandom habitual de cualquier saga y no solo el de Star Wars entra en la clásica paradoja de una precuela sobre que no se puede hacer una cierta cosa X porque en el contenido original no se habló de eso, como si quisieran atar pues a esa precuela y no tener libertad creativa. Vaya, esto mismo pasa por ejemplo entre Juego de Tronos y House of the Dragon que es otra cosa completamente distinta. O incluso pasó ya a Masters con la trilogía original y las precuelas y tal vez no se acuerden. Donde por poner un ejemplo, muchos fans se quejaban de que Yoda no fuese el maestro de Obi-Wan Kenobi como claramente lo dijo el fantasma de Kenobi en 1980 en el episodio 5 ante Luke Skywalker en Dagobah de que él se ve entrenado con Yoda y no con Qui-Gon Jinn. Y a muchos en su tiempo, en 1999, eso le pareció un sacrilegio de que Qui-Gon fuera el maestro de Kenobi y se cambiara la historia supuesta de Yoda. Al igual que después pasó tras las precuelas de que Anakin tuviera un aprendiz con Ahsoka Tano en otra precuela de las precuelas como lo fue Clone Wars. Esto pues cuando esa historia ya había concluido. Vaya, lo que voy es que esto nos demuestra que las historias siempre pueden ampliarse y tener nuevos contextos, a pesar pues de ser precuelas. Y eso es todo el punto de tener licencia narrativa con ciertos creadores porque vimos que le salió bien antes a Lucas en las precuelas o a De Filoni y su mentor en Clone Wars. Y esto ha pasado también en otras sagas, Masters. Vaya, la onda pues es no entrar en este tipo de paradojas al hacer una precuela. Y lo mismo aplica pues para el caso de Yoda y Pleggies porque perfectamente siempre se pudiera adaptar un enfrentamiento entre Pleggies y Yoda en un eventual acolade en cualquiera de sus temporadas futuras, Masters. Imaginemos pues algo así en una temporada final nos volaría la cabeza. Pero lo interesante sería pues que en esa historia se pudiera adaptar de una manera en que Yoda jamás descubriera que él se está enfrentando a Pleggies o que al menos él era en realidad un Lord de los Sith. Eso volvería pues mucho más ciego a Yoda de lo que de por sí ya fue. Engañado pues después totalmente por Palpatine. Y esto podría funcionar pues de forma similar a como los Jedi en Diacolite jamás sospecharon que Kaimir era un Lord de los Sith. Pero qué tal si Yoda pues tuviera sospechas de esto. Vaya, parece que los Jedi en Diacolite están comenzando a acercarse a saber de la existencia de los Sith. Por cómo Vernestra Rose se confiesa ante Yoda al final de la temporada 1 para comenzar a ser un detective en torno a Kaimir. Y además ya ha habido un montón de señales que apuntan en esta serie hacia los Sith como con el propio Kiad y Mundi que se negaba a verlos. O esa matanza que hizo Kaimir en Kofaro además de que ya vemos que la serie está usando a dos de sus pesos pesados para tener un rol mucho más prominente como mentores tal cual pues como lo son Pleggies y Yoda. Y esto pues eventualmente sí podría llevarnos a un glorioso combate entre estos dos mentores que reinterprete ciertas cosas de las precuelas. Yo personalmente no lo descartaría. Y no, Masters, no pienso que es sacrilegio. Es simple licencia narrativa porque desconocemos la historia de Yoda en estos tiempos y sería justo similar a como Clone Wars o las precuelas reinterpretaron muchas otras cosas. Y es que si lo vemos así no podría haber nada más gordo en Diacolite que rimar con el gran combate que vimos en la venganza de los Sith teniendo por qué no otro combate sí entre los protagonistas como Kaimir, Oshia, Vernestra, Ameyo o lo que venga. Los que quedan vivos pues. Pero que a la par en un momento climático hubiera otro gran combate entre Yoda y Plegis rimando con lo que hicieron Yoda y Sirius en esa película dentro del Senado pero 100 años después. Pero que en este caso acabara mal para Yoda e inclusive también para Plegis pero que esto sembrara la duda en el pequeño maestro verde de la existencia de la regla de dos o los Sith. Porque justo pues la serie de Diacolite nos está llevando para allá para que incluso Yoda pues descubra la regla de dos de Darth Bane o la existencia de que el linaje de Bane seguía vivo como tal cual se nos corroboró en las precuelas o hasta por el propio Yoda en Clone Wars porque él conocía perfectamente bien a Bane. Vaya, esto podía sembrar las sospechas en él del regreso de los Sith pero también podría no tener todas las evidencias para corroborar que ellos fueran los Sith o cómo rayos operaban o cómo se escondían porque los Sith pues usando el lado oscuro se escondían muy bien como lo vimos en las precuelas y durante mil años. Es más, si recordamos el momento de la amenaza fantasma cuando Qui-Gon Jinn le dice al Alto Consejo Jedi sobre el regreso de los Sith después de haber peleado con Darth Maul Yoda jamás pone en duda esta verdad a diferencia de lo que hace el terraplanista seriano que no debería de estar dentro del Consejo sea aquí a Dimundi. Pero justo en ese momento Yoda se ve sospechosamente con Mace Windu que era la otra voz importante del Alto Consejo como si supieran que algo hubiera sucedido en el pasado o como si tuvieran ciertas sospechas sobre los Sith. Y esta escena pues justo podría significar muchas cosas o reinterpretarse en el futuro con algo que haya pasado los últimos 100 años de la historia de Yoda en Diacolai. Algo así pues me parece muy interesante. Y si vamos más allá incluso el combate de Yoda contra un Sith antes de las precuelas podría darse sin saber que él enfrenta a Plegis o que este es un Sith creyendo pues una errónea señal o siendo engañado de alguna manera o hasta Plegis por qué no portando una máscara, una armadura o algo por el estilo eso es todo el punto. Así que como dice Filoni nunca digamos nunca más, Tears. Porque personalmente sí creo que eventualmente por lo significativo y masivo a nivel de Star Wars sí podemos ver combatir a dos leyendas Sith y Jedi. Esto pues en un combate entre Yoda y Plegis. Y siendo honesto creo que las posibilidades son bajas, Masters pero sería muy interesante que suceda. Y claro, si sucede pues sí pienso que tiene que ser presentado de la manera correcta para conectar con las precuelas. Eso pues es todo el punto pero ya veremos si un día sucede. Pero si también tendrías a ver por qué Yoda no sintió la muerte de los Jedi en Diacolide o más de mi gameplay exclusivo con Star Wars Solos que sale en un mes, Masters esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo La Sombra del Imperio.